Estamos en comunicación telefónica con alumnos de la Escuela de Educación Secundaria número 6, excombatientes de Malvinas, de la localidad de Babio, porque han sido los ganadores, uno de los ganadores del programa Futuro Memoria con Rutas de Sangre. Bueno, ahí tenemos del otro lado entonces a alumnos, a la directora también. ¿Cómo están? Hola, Milagro. Estamos hablando en estos momentos, le contamos a la gente con la directora de la escuela, que en una oportunidad ya estuvieron aquí en el estudio, Ceci, para contarnos dos grupos de estudiantes de qué se trataba esto, sobre sus proyectos. Y hoy tenemos la linda noticia de comentarle a la gente que han sido uno de los ganadores de este programa provincial. Sí, así es, Milagro. Mira, la semana pasada recibimos por medio de la profesora Anabela el resultado del jurado, en el cual llegamos al primer premio en el eje de los caminos de la libertad, la memoria y la justicia. Así que acá estamos felices con este resultado y, bueno, acá festejando también desde el primer día que nos enteramos con todo el grupo, con toda la escuela y con la comunidad, que tanto nos ayudó para que seguimos a este resultado. Me imagino que sí, Cecilia, porque, bueno, es algo, ¿no?, que ha hecho un grupo de estudiantes, pero que le da orgullo a toda la escuela, a toda la comunidad, como bien señalás, que nos han representado muy, pero muy bien. Sí, la verdad que sí. Acá tengo también a, bueno, se sumó Camila, también que seó, Sexto Comunicación, vuelvo para la gente que nos está escuchando, el grupo es de Sexto Comunicación, llamado Haciendo Historia, con el documental de Ruta de Sangre, que fue el TikTok que hicieron con la profesora Anabela de Feudis. Y, bueno, acá estamos, si querés hablar con alguno de ellos, también quieren participar de esta entrevista. Sí, por supuesto que sí, son los protagonistas, además. Saludamos ahí a los chicos. ¿Con quiénes estamos hablando? Con Fernando Albrecht. Muy bien. Fernando, ¿quién más está? Carlos Tellez. Camila Roderi. Socia Torres. Bien, buenísimo. Bueno, van a hablar, ¿no?, en representación, ¿no?, también de sus compañeros, porque me imagino que ha sido un trabajo arduo, ahí articulado, ¿no?, con los profes, bueno, con muchas entrevistas de por medio. Cuéntenme de qué se trata Rutas de Sangre, de qué se trató el proyecto de ustedes que presentaron y, bueno, ha sido elegido ganador. Y, bueno, Rutas de Sangre se trató de los cuerpos aparecidos allá en Babio durante la dictadura y nosotros desde el proyecto quisimos darle voz al pueblo y la verdad es que son muchas emociones juntas porque estamos todos viviendo el último año de secundaria y dejar una huella así es importantísimo para nosotros porque nos estamos yendo y estamos siendo voz de un pueblo que capaz nunca tuvo voz o tuvo miedo. Más que no tener voz. Bien. Yo me acuerdo cuando vinieron acá, ¿no?, algunas de las chicas para contarnos sobre el proyecto, ¿no?, bueno, presentarlo y pedirle a la gente el apoyo, ¿no?, los votos que necesitaban. Que alguna de ustedes me comentaba que hasta se habían sorprendido en encontrar súper interesante este proyecto y las entrevistas. ¿Cómo fue el proceso para ustedes, todo lo vivido? ¿Qué marcó en ustedes? Sí, para mí marcó una conexión muy importante con mi familia porque a mí me sorprendió mucho que mi abuelo fue ambulanciero en esa época y levantó una gran parte de los cuerpos que se encontraron acá en Barrio y nos dio una unión con el pueblo, a todos. Claro. Claro. Sí, me acuerdo de tu experiencia, Cami, cuando estuviste acá en el estudio. ¿Y por qué eligieron esta temática? ¿Por qué eligieron trabajar con esto? Si bien el programa no tenía unas reglas, presentaba unas temáticas, ¿por qué eligieron puntualmente, bueno, esto que ha pasado en la historia, ¿no?, de nuestro país y puntualmente también en la localidad de Babio? Bueno, yo creo que en general no se habla mucho de eso y hay mucha incertidumbre respecto al tema y más que nada en Babio, que es un pueblo y al ser pueblo hay muchos rumores, pero a partir del proyecto, hablando, sentándonos con los testigos que hablaron, a nosotros nos dio mucha información, mucha información. Entonces, creo que lo que nos hizo elegir esto en el proyecto fue la duda, la duda y las preguntas que teníamos por todo lo que rondaban, por todos los rumores que rondaban, si eran verdad o no. No, porque el pueblo siempre estaba a fuego, nunca pareció, al ser pueblo nunca pareció ser uno de los puntos claves donde estuvo la dictadura, siempre se lo vio lejano. Y vivirlo y tenerlo tan cerca hace ver que la dictadura afectó a todos. Bien. ¿Y a quiénes estuvieron entrevistando para realizar este trabajo? Fuimos a La Plata, estuvimos haciendo como salidas educativas con la DIRE y otras receptoras y entrevistamos a Polinario. ¿Y a ti? ¿Y a qué más? A Las Cosibeti. A Las Cosibeti. Y creo que lo que más nos dio el pie para conseguir esas entrevistas claves fue que fuimos a muchas salidas y entonces ahí en Babio empezó el rumor de que nosotros estábamos investigando y empezó una preceptora a decir, ah, mi papá era delegado en ese momento y de ahí salió como, le pueden entrevistar algún día y bueno, y de ahí cogimos esa entrevista. Bien, bien, buenísimo. Y bueno, ¿cómo, no sé si hay alguno más que me quiera comentar cómo ha sido la experiencia, cuáles han sido sus sentimientos o bueno, o sus conclusiones, ¿no?, en haber participado de este proyecto. Y la experiencia que tuve fue, para mí fue bastante interesante, bastante buena. Para comenzar yo no tenía ganas de estar en el programa, pero después poco a poco fue interesándome más, me fui tomando la atención y se convirtió en algo bastante divertido. Con el grupo que nos tocó para empezar a investigar y en lugares, se lo entrevistan. Claro. Y todo eso. Bien, buenísimo. Y bueno, esto estaba enmarcado, ¿no?, este proyecto era para el programa Futuro de Memoria. ¿De qué se trata este programa? Sí, Mili, mira, ahí tomo la palabra de vuelta, Cecilia. Sí. El programa en sí es la cuarta edición de este año. Tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, recordar ciertos temas, más que nada de lo que vivió en la Argentina, en la historia argentina. Hay cuatro ejes principales, en nuestro, como lo dije en un principio, fue los caminos de la verdad, la memoria y la justicia, pero había otros ejes, como por ejemplo la participación juvenil, depende el eje que vos querías trabajar. Y ahora, en realidad, con estos tres ejes, digamos, que tiene el programa, fueron seleccionados los primeros premios, digamos, el primer puesto y menciones. Y el 25 de octubre tenemos que ir ahora a la República de los Niños, que va a ser el cierre de toda la provincia, y ahí entendemos que va a ser el reconocimiento a los trabajos ganadores y a las menciones. También, sí, también esto, decirle que fue como 800, sí, 800 producciones en toda la provincia, después se hizo una selección donde quedamos preseleccionados por eje, dentro de 50 trabajos en ese eje, y bueno, finalmente con el primer puesto. Bien, yo felicito, ¿no?, a los chicos y, bueno, y a Nabela, ¿no?, la profe que los estuvo acompañando. Sí, la profe muy buena. Sí, porque la producción ha sido fantástica, lo han contado súper bien, está muy interesante, digamos, desde todos los puntos de vista del lado, el saber histórico, las entrevistas, lo que es la producción. Así que, bueno, felicitaciones para los chicos, para la docente, a Nabela, bueno, también a toda la comunidad de la escuela. Así que, bueno, el 25, que esto también, cuando tuvimos la entrevista previa, me comentaban qué pasaba si iban a ser ganadores. Va a ser, además, un espacio interesante, como me comentaban la vez pasada, para que los chicos, bueno, tengan esta experiencia, se encuentren con otros colegios. Tal cual, es así, es una experiencia de todos los trabajos que han participado, va a haber distintas actividades, todavía no tenemos el cronograma, pero es un cronograma bastante extendido, va a ser desde las 10 de la mañana a 5 de la tarde, más o menos. No solo es que se van a reconocer los trabajos, sino, ya te digo, que hay actividades para los jóvenes, para los profes que acompañamos. Y aprovecho también para agradecer tanto a ustedes, que siempre nos abrieron las puertas, a las profes, a Nabela, a Pablo, a las chicas del equipo, a las preceptoras, a todo el plantel que puso mucho el cuerpo para que este proyecto, digamos, pueda seguir a donde llegó y hasta donde pudimos trabajarlo. Eso también te agradezco, Milagros, por siempre poder escucharnos. Bueno, no, por favor, por favor, no, de nada, el espacio para eso está, siempre que podamos poner nuestro aporte, por pequeño que sea, lo vamos a hacer, ¿no? Para eso estamos. Y además, bueno, la participación de la gente que ha sido fundamental con el voto, ¿no? Porque era por Me Gusta en la red social de TikTok. ¿Alguna? ¿Llegamos a cuántos chicos? ¿1.000? 1.550. 1.550, me gusta. Muy bien, muy bien. Y eso, bueno, ahí les dio el pase, entonces, para poder participar de este próximo 25 y, bueno, ser ganadores. Además del reconocimiento y, bueno, de las actividades que van a estar realizando, una jornada, me imagino, interesante para los estudiantes, ¿hay alguna remuneración económica, ayuda para el colegio o algún premio específico? Todavía no está especificado, sí dice recursos para la escuela, pero no sabemos en qué consiste, digamos, este premio. Así que sorpresa también. Bien, bien, muy bien. Bueno, ahí a la espera. ¿Cómo fue el momento? Quiero volver a los chicos en los que se enteraron, el momento en el que se enteraron, ¿no? Que fueron ganadores de este programa, bueno, con el proyecto que realizaron. Bueno, cuando nosotros estábamos en la escuela, en horario de clase, justo en radio, y estábamos haciendo una grabación para un programa y uno de los micrófonos quedó prendido, por ende grabó todo el momento. Bueno, buenísimo, quedó justo. Sí, quedó muy justo porque encima se escuchaba la emoción y todo eso, así que estábamos todos dispersos porque no podemos estar todos muy juntos porque siempre hay un ruido, viste, que interfiere con la radio. Entonces, salió un compañero, creo que era Fabri especialmente, y nos empieza a decir que Anabela, nuestra profesora, la que nos acompañó en todo el proyecto, fue la que ganó. Ah, Carlos, pues, Carlos, que está acá con nosotros, fue el que nos hizo que Anabela había mandado el mensaje y que habíamos ganado. Y empezamos todos a gritar que empezamos a ganar y todo eso. Claro, me imagino, ¿no? La emoción de ustedes en ese momento, ver algo en lo que trabajaron mucho, ¿no? Que, bueno, ha sido reconocido. Que, de todas formas, el trabajo no siempre está buenísimo realizarlo y participar, pero es ese gusto extra que te da el reconocimiento. Sí, así que, bueno, buenísimo. ¿Y qué es lo que han charlado con la gente de ahí, de Babio, cuando realizaron el proyecto que decían, ¿no?, que, bueno, que mucho no se hablaba del tema, que estaban buscando a ver a quiénes entrevistar, la forma, una vez, ¿no?, que han presentado este proyecto, ¿no?, y que ha tenido repercusión ahí en la red social TikTok, donde lo subieron, ¿qué es lo que les ha dicho la gente de Babio y de Magdalena en general? Y, mirá, mucha gente, antes de ganar, inclusive, nos dijo que nosotros ya habíamos ganado y nos felicitaron muchísimo. Entonces, a partir de ahí, de esas felicitaciones, nos damos cuenta que, de verdad, nuestro video dejó algo. Claro. Hubió algo. Entonces, yo creo, más allá de cuál sea el premio, si es una remuneración o algo, yo creo que el reconocimiento que ganamos y la voz que le dimos a algo que no tenía voz, para mí eso es importantísimo. Claro. Sí, totalmente, ¿no?, el haber participado y, bueno, haberse empapado de este tema y lo que les deja a ustedes es mayor, me parece, ¿no?, que cualquier otro reconocimiento que pueda haber. Porque, de hecho, también, bueno, otro grupo de ahí de la escuela también estuvo participando y me imagino que se ha llevado una experiencia muy buena realizando un proyecto de esta índole. Sí, sí, nos llevamos mucho conocimiento que nadie nos lo va a sacar. Muy bien. Bueno, chicos, quiero agradecerles por su tiempo, por haber participado de esta entrevista y habernos contado a toda la comunidad esta linda noticia, ¿no?, de haber participado. Por supuesto, espero después las noticias. Ahí me dirijo a Cecilia de cómo les vaya a ir el 25. Vamos a estar atentos. Dale, milagro. Sí, sí, te vamos a tener al tanto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que nos quieran contar que me haya quedado ahí por preguntar. No, la verdad que estamos ahora esperando el 25 y, bueno, para festejar y disfrutar también de ese día. Y, nuevamente, gracias a ustedes por escuchar a los chicos y a las chicas. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes también. Es súper interesante ver que escuelas trabajan con temáticas como estas, con proyectos tan interesantes y, bueno, reiterar las felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, milagro. No, por favor, le mando un saludo. Adiós. Gracias. Gracias.